Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un vídeo enseñando mi colección de Funkos Así que vamos a comenzar Bien, vamos a comenzar Voy a aclararos algo, ¿vale? Yo, ese vídeo es mi colección de Funkos Pero hay tres de ellos que no son míos Son de mi hermana, pero mi hermana dice Yo también he enseñado los míos, he enseñado los míos Así que vamos a enseñarlos también Pero la mayoría, o sea, el resto son míos Así que vamos a empezar con los de mi hermana Vamos a empezar con este, ¿por qué no? Como podéis comprobar es un Harry Potter Y este lo que tiene especial es que va con el traje de Quidditch Y también lleva la escoba y la snitch Vamos a sacarlo de la caja Ya le he avisado que los iba a sacar Y no le ha hecho mucha gracia, pero tenemos que verlo a fondo Y así es como está fuera de la caja La verdad es que de su Funkos es mi favorito Está, o sea, el tema de la snitch O sea, la snitch, por favor Me gusta mucho, la verdad Este se mantiene en pie perfectamente No tiene peana Este va así tal cual Voy a ir guardándolos porque es que si no Luego me voy a armar un follón Ahora os voy a enseñar Otro Harry Potter que tiene Y es este Que es el Harry Potter común Con el uniforme de Hogwarts Y bueno, pues también vamos a sacarlo de la caja Y así es como se ve Como podéis comprobar lo que es la cabeza Es exactamente igual No tiene nada especial Lo único que ya sí que cambia es la ropa Lleva el uniforme de Hogwarts Y aquí la mano estaba hacia abajo Que es donde tenía la snitch Y en esta que tenía la cova Tiene la varita La verdad es que está bastante bien conseguido En especial el escudo de Gryffindor A ver, no se aprecia con claridad Pero sí que tú lo ves y dices Uy, el logo de Gryffindor Entonces Me gusta bastante La verdad tengo que reconocer Que este también está bastante logrado Y por último De mi hermana Tenemos Campanilla La verdad es que Es bonita Pero Le veo un defecto Y ahora os lo enseño Este tiene más tiempo Y no sé si podéis apreciar Que la caja Este plástico Se ha vuelto amarillo Este es el primero que tuvo Se ha vuelto amarilla Bueno, pues Aquí tenemos A nuestra campanilla Y la verdad Es muy bonita Lo que es El pelo y todo El detalle El lacito Las alas Pero Mirad que pedazo pie No me gusta el pie Veo que es too much Es lo único Que le veo de defecto Pero por lo demás Es muy bonita Y va con su Parita Y ahora vamos a comenzar Con los míos Os voy a enseñar los que tengo Fuera de la caja Y también os voy a explicar Por qué los tengo Fuera de la caja Creo que fue mi primer Funko No estoy 100% segura Pero si no fue el primero Fue de los primeritos Y es Arrow Es este Arrow Que tengo aquí Que es cuando El traje original Es el traje Primero que tuvo Y la verdad Es que está bastante Conseguido Me gusta mucho Con todo Con el antifaz Con su barbita Bueno porque no sepa Arrow es Mi serie favorita Mirad que bonito Me gusta mucho Lo que pasa es que Lo tengo fuera Porque No tenía Siento de ponerlo Entonces Se me hizo más práctico Sacar Tengo tres fuera Vale Se me hizo más práctico Sacar tres Y colocarlos Encima del resto De las cajas Más práctico Espacio Y demás Entonces pues bueno Pues saqué este Y las cajas las mantengo Lo que no mantengo El plástico de dentro Pero las cajas Las sigo manteniendo Tengo también Este otro Arrow Este básicamente A ver El original era el otro Yo quería un Arrow Pero lo que pasa Que es que el otro Era el traje original Como os he dicho Y luego está este Que es el traje Que a mi más me gustó De todos los que llevo Entonces bueno Pues claro Era como Y entonces pues Mi hermana Que fue la que me lo regaló Me regaló el otro Que es el traje original Y este Con su Arco Otro que tengo Fuera de la caja Y ya último Por el momento Es a Newt Scamander Es de Harry Potter Lo que es protagonista El que más me gusta O sea Entre Harry Potter Y Newt Scamander Pues me quedo con Newt Scamander Si que es verdad Que la historia Reconozco que me gusta más La de Harry Potter Pero bueno Newt Scamander Estoy enamorada de él Y del actor Y de todo lo que le rodea También me influye mucho Que me gusta mucho el actor Os lo reconozco Entonces bueno Pues tengo a Newt Scamander Con su maletita Y su varita Más mono que todas las cosas Y este No sé si se va a apreciar Pero tiene algunos picaditos Porque Se ha volado alguna vez Por el ventilador O la ventana abierta Con la cortina No sé el motivo Pero alguna vez Se ha caído Y ahora en caja Tengo a Lumière Pero versión Película Life Action Vamos a sacarlo Yo os lo enseño Este si que necesita Su peana Pero como lo tengo Dentro de la caja Pues a mi no me hace falta Especialmente Y mirad que bonito es Es mi personaje favorito Mi película favorita De Disney Es la bella y la bestia De lo que es Tema princesa y demás Es la bella y la bestia Mi princesa favorita Y Mi personaje favorito Incluso Más que la bella Es Lumière Yo amo Adoro A Lumière Y cuando salió Live Action Y por lo tanto Sacaron estos funkos Me decanté por coger Bueno este no se me lo compré yo O me lo arreglo bien Bueno Bueno Me decanté por este Porque Luego lo que es El actor que lo interpreta A mi es un actor que me gusta muchísimo Es un actor que desde pequeña Me ha gustado Como actúa Tampoco es feo Porque lo vamos a negar Pero sobre todo es como actúa Y demás me ha gustado siempre muchísimo Y bueno pues vi Como una doble oportunidad Por decirlo de alguna manera De tener a Lumière Pero también tener al actor A lo mejor es una chorrada Pero no sé Es como que los tengo a los dos Y me decanté por este Además de que Tiene nivel detalle Los Es que no se aprecia Pero tiene un nivel De detalle Impresionante Os lo digo de verdad El traje está todo así como Como metal Además lo tocas Y salvo la cara Lo tocas Y estás tocando como si fuera metal De verdad Así viejo Roñoso Ya antiguo Que está oxidado Supongo que es el efecto de la pintura Pero Está bastante Trabajado Y conseguido Realmente Debería enseñaros El último que me queda Que he apartado O sea me quedan dos ¿Vale? Pero realmente debería enseñaros El otro que he apartado Pero es mi mayor tesoro Entonces lo voy a dejar Para el final El que os voy a enseñar ahora Relativamente acaba de llegar A mi colección Mi mini colección Y es Este de aquí Es Steve Trevor De Wonder Woman Para que me entendáis El personaje que es Es el chico De Wonder Woman Ella se enamora de él Él se enamora de ella Entonces Es un actor Que también me gusta muchísimo Y luego El Funko me parece una maravilla Cuando vi que salió Lo quería Y encima El otro día Estaba de oferta Y dije Es mi momento Me lo llevo Y pues me lo compré Este también necesita peana Y mirad Que maravilla Es que Independientemente De que O sea Es que Es que mirad el pelo Es que me encanta Bueno Esa reya No me hace mucha gracia No le dio sentido Pero bueno Supongo que es como Que le han hecho Mechas californianas Supongo O sea Mechas californianas No Mechas de las puntas No sé por qué he dicho Que le han hecho californianas Pero vamos que Con la riñonera El reloj Es que me ha parecido Lo más Cuando lo vi Dije Es que Es que es guapo El jodía está en Funko Y pues Yo lo quería Y el otro día Lo vi en oferta Y dije Esta es la mía Y por último Ya estoy No puedo Es que Es que Esta es una colección Que sacó Funko De Famosos Cantantes No sé si siguen sacando Si siguen la misma línea Es Pock Rocks Y Bueno Pues sacaron De mi Justin Este es Este Funko El estilo Ahora lo veréis Es de cuando sacó Purpores El disco Purpores El pelo Lo veis O sea Es que me parece O sea Es que lo estáis viendo O sea Miradle el pelo Me parece una Puñetera Fantasía Y la ropa Que era muy El estilo que llevaba En ese momento Que bueno Sabéis que Justin Tiene su propio estilo Para vestir Yo lo tenía que tener O sea Yo a Justin Tenía que tenerlo O sea Otro Me da igual Pero yo A mi Justin Tenía que tenerlo Y ahora os hablo Sobre las cajas Este lo tengo En la caja Porque me lo acabo de comprar Pero va a ir fuera Porque es que no tengo sitio Este se mantiene Dentro de la caja Porque está en una estantería Diferente a las A las que están Los otros Funkos La tengo Es como os explico Tengo una estantería Es que la estoy viendo ahora Tengo una estantería Con todo cosas De la bella y la bestia Entonces pues bueno Las tengo ahí Con todo su rollo Y bueno Pues luego tengo En otra estantería Hay un poquito más De Popurrí Y tengo los Funkos Y este no podía Sacarlo de la caja O sea Este era imposible Sacarlo de la caja Este era No No había sitio Pues había que buscar sitio Para su caja No se me iba a llenar De polvo mi astio Y bueno chicos Pues esta es mi pequeña colección De Funkos La pequeña colección También de mi hermana De Funkos Y la verdad es que Estoy contenta Obviamente querría Tener más Funkos Pero por desgracia No tengo sitio Ni dinero Entonces Pues es lo que hay Me gustaría tener más Funkos Como por ejemplo Me encantaría tener Velatriz Me encantaría tener La bella Me encantaría tener Elsa Me encantaría tener La bella durmiente Me encantaría tener Ay Tantos Pero es que no se puede Chicos No se puede Es que Dicti dancing O sea No puedo Ni sitio Ni dinero Así que pues con esto Me conformo Alguno caerá en un futuro Probablemente Y seguramente Pero por el momento No van a haber más Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Y recordar que todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos nuevos En Wattpad Y que aquí Todos los domingos A partir de 6 y media Adiós ¡Gracias!